qué es lo que te atrajo del golf te gusta estar informado de la técnica qué es lo que menos te gusta del golf bueno pues habéis visto que con qué imagen empezado esto es el cielo de valencia azul aunque se ve blanco por la cámara pero es azul día impresionante y nada el otro día hice una encuesta en el canal o en la comunidad de golf que tenemos en telegram y pregunté pues bueno varias varias cosas después el tema de que si te gusta estar informado de la técnica si te gusta jugar solo o acompañado qué es lo que no te gusta del golf qué es lo que te atrajo si juegas al golf con algún objetivo de negocios conocer gente para hacer contactos bueno varias preguntas que dejé en el aire y la gente de forma anónima contestó si quieres saber lo que se dijo quédate porque las voy a decir las preguntas y las respuestas si tú quieres puedes dejar tus respuestas abajo en los comentarios y las leeré así que nada vamos a empezar te gusta estar informado sobre la técnica de golf habían tres respuestas posibles si no e indiferente y un 100% ha decidido que si todo el mundo quiere estar informado sobre la técnica del golf por favor deja un comentario si también es tu caso porque estos vídeos tienen mayor alcance y bueno estoy parece curioso que nadie diga no me da igual no todo el mundo sí 100% increíble siguiente pregunta era si tuvieras que dar un motivo razón para que alguien se apunte a jugar al golf cuál sería que hay un poquito de todo hay dos que dicen lo mismo que engancha otro es un deporte muy divertido y muy retador esta me encanta y esta es totalmente cierta deporte que puede unir en una misma partida tres generaciones abuelo padre y nieto esto es maravilloso totalmente de acuerdo jugar con con tu hijo con tu padre con tu abuelo eso es algo que siempre se te va a quedar ahí y al final el golf es lo de menos es el tiempo que pasas con la familia con los amigos las personas que quieres increíble no existe motivo te tiene que surgir el swing es el mejor movimiento de baile y la sensación de tener impacto en la zona dulce es orgásmica otro dice apasionante porque otro otro chico que no esto es anónimo porque es el mejor deporte del mundo porque es el mejor deporte del mundo ni que sí por aquí auto exigente un reto constante te ayuda a desconectar y mola cuando le das bien de acuerdo y es totalmente de acuerdo yo creo que el golf lo bueno es que te desconecta tienes problemas tienes líos en la cabeza vienes a jugar al golf y sólo piensas en la pelotita en el bracito que no lo tienes recto maravilloso otro ponía para que se aburra cuál sería la razón para que se aburra bueno tiene que haber todo está bien actividad sana en un entorno natural agradable diversión superación personal me resulta sumamente adictivo todo esto estoy diciendo son respuestas otro que está bien que puede jugar solo y cuando tenga tiempo esto es muy importante algunos deportes necesitas a gente para jugar en el golf puedes venir tú solo a jugar eso es interesante muy interesante de hecho a mí me gusta jugar solo y está la última que yo no había leído todavía creo que es clave y a mí ni yo de hecho los los uso los fundamentos de golf se pueden aplicar a tu vida completamente de acuerdo completamente de acuerdo los fundamentos del golf lo que te hace ir mejorando en el gol lo puedes aplicar a la vida a las enseñanzas del golf o al revés las enseñanzas de la vida también las puedes aplicar al golf que cambiarías del golf siguiente pregunta y claro siempre tiene que haber algo malo no no puede ser todo perfecto creo aquí hay algunos que dicen nada nada hay varias respuestas que ponen literalmente nada otro que pone nada esto estoy de acuerdo algunos jugadores intransigentes que parece que ya no se acuerdan de cuando ellos empezaron cierto algunos jugadores intransigentes muy bien los precios pues sí la verdad que otro pone lo caro que sí ciertamente pues si el golf la verdad que depende o como te lo montes puede ser caro los precios de los campos y ahí se repite bastante el precio de los campos o aquí hay una respuesta muy interesante que haría partidos de 12 o 14 hoyos a nivel amateur me parece una buena idea 18 años a veces se puede hacer muy largo la etiqueta tanto formalismo si bueno que también es algo que está dentro del propio golf no como el torneo este de tenis que tienen que ir siempre de blanco no sé cuál es el will wimbledon no sé cuál es la etiqueta bueno no lo sé el tamaño de la pelota efectivamente vale pasamos a la siguiente aquí la pregunta era te gusta jugar solo o acompañado hay 24 respuestas y un 91 con 7 por ciento han respondido que les gusta jugar acompañado y solo un 8 con 3 solo bien aquí cada uno sus preferencias sin más te aporta algo a nivel profesional o económico jugar al golf hay gente ya sabéis que de negocios que viene a jugar al golf para hacer contactos para cerrar negocios incluso y lo que dice la gente que ha hecho la encuesta es no por ahora no le aporta felicidad hay uno que pone contactos a mí no uno dice que sí no por ahora otro que pone no por el momento no 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 en principio casi todos no algunos sí y para terminar acabamos con que te atrajo del golf el progreso diario el medio ambiente mi padre me obligó esto es un melón que algún día tendremos que abrir el tema de los padres y los niños un tema delicado lo dejó en el aire la rider cap de medina bueno eso es el milagro de medina eso es brutal es maravilloso impresionante compites contra ti mismo la técnica de la superación leer se lo recomendaron lo complicado que es aquí hay uno que dice no me atrajo hice un pequeño curso de iniciación por contentar a un amigo al que ya me daba reparo darle más negativas y excusas y descubrí cuando cuando equivocado estaba fenomenal la variedad del juego todo amigos seré capaz de darle a la bola buena respuesta un videojuego curioso un grupo de amigos bueno hay bastantes respuestas de este tipo como veis algunas se repiten y al final un poco lo que se busca es pues pasarlo bien amistad el reto personal que te desconecta es un poco lo que más engloba a la gente lo que busca del golf curiosamente también la técnica vale buscan la desconexión los amigos tal y la técnica curioso porque la técnica realmente frustra a veces mucho y no te deja a veces no nos deja pero por nuestra propia culpa el disfrutar así que nada eso ha sido las respuestas hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado por favor suscríbete que me hace mucha ilusión muchas gracias estamos cerca de los 3.000 muchísimas gracias de verdad a todos por estar ahí a los que veis los vídeos os suscribís a los que veis los vídeos los que no suscribís los que comentáis siempre con palabras de apoyo para darme ánimos a continuar es increíble lógicamente se acepta cualquier crítica constructiva o con respeto yo lo entiendo que no te pueda gustar pero curiosamente siempre me mandáis palabras que me dan mucho ánimo y lo quería agradecer nada más hasta aquí el vídeo si quieres dejar alguna respuesta a las posibles preguntas que tenía la encuesta pues lo puedes dejar que te voy a leer y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y adiós